Vio cómo es el fuego de la pasión, doña. Si uno no se cuida, termina todo chamuscado. Eso le pasó a una nutricionista de Pinamar, cuya casa terminó hermosamente decorada con dibujos de penes en paredes y persianas. Sí, doña, dije penes. Resulta que a lo largo del tiempo, la damnificada había probado las mieles del deseo con hombres que en principio estaban separados. Pero las irritadas ex-mujeres de estos muchachones detectaron la lujuria y decidieron nuclearse pa' escracharla tratándola de roba marido, vio. Hola. Bueno, la historia es esta. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. La historia que me cuentan es... ¡Gordo, gordo! ...que han escrachado una casa con dibujos de miembros masculinos. Acusándola a la señora de... Que tuvo relaciones con... Con hijitos maridos. Taro marido. Ah, le enojo porque eran casados. ¿Por eso están... Eran casados, no le jodían. Eh, no. Se llama Verónica López, ¿no? La acusada de esto. Que te dejan los ojos blancos como el maestro... Verónica, ¿qué tal? Buen día. Doman, te saluda, ¿cómo te va? Bueno, Vero, no sé qué decirte. El otro día te vi en la televisión, sos un desastre. Es Doman. Les cuento que soy divorciada. Me divorcié hace más de seis años. Soy de Mar del Plata, me mudo a Pinamar por trabajo. Tengo un trabajo muy lindo en Pinamar, en el hospital. El verga, larga. He conocido a algunos hombres, de los cuales estaba separado. ¿Cuánto hace que estás con ella? ¡Pu! No me voy a acordar que me vuelvo. ¿Y no lo tenía más arriba? Y más o menos. Y bueno, se va bajando. No, tú cuando lo ponen cuatro ya está. ¡Ay, no! Lo que pasa es que las mujeres todavía querían volver con estas personas y se ve que se irritaron mucho conmigo. ¡Arriba las mujeres! Esto arranca... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? En el verano, pues del verano. Ella me dice que por favor me aleje de su pareja. Ay, cómo me gustan estas cosas. ¿Vos la conocés? Sí, sí, hace muchos años salí con él. Nada, dos meses, no fue nada. ¡Pin, pin! ¡Tac! ¡Venga el otro! ¡Muy bien! Ella cree que lo sigo viendo, buscando, no sé, no sé qué cree, realmente no sé. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? ¿Cuántas personas o mujeres se quejan que vos, bueno, no fuiste de alguna manera la ladrona de marido? Hay mucho temor en la zona, mucho temor. Estas tres mujeres o ex-mujeres de estas personas se juntaron, armaron un grupo de WhatsApp. ¡Eh! ¡Abranme! ¡Please! Hace cuatro meses que me psicopatean a través de teléfonos truchos, van cambiando los chips. Hay muchos locos que están afuera. Me rompieron el auto. ¡No lo piste, la puta de Wanda! Escribieron obscenidades. ¡Apuesten al diálogo, bis! Eh... Me rompieron todas las ventanas de mi casa. Fuerte, muy fuerte. Ellas tienen mucha plata, salvo una que paga con sexo. ¡Opa! Vero, dejame darte un consejo. Salida ahí, divertíte. ¿Qué estás dando explicaciones por televisión? Uy, uy. No, no, des explicaciones por televisión. Cuando me mataron el gato, me di cuenta de que... ¿Te mataste? ¿Lo mataron? ¿Te mataron el gato? ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Cuando me mataron el gato... No, 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 no... Estaba desplegando una escalada de bullying fálico de consecuencias insospechadas. Ah, digo yo, tanto bolón que por un poquito de sano esparcimiento carnal. Al final no comen ni dejan comer, che.